Bueno y en Panamá unas 40 familias quedaron damnificadas a raíz de un voraz incendio que consumió un edificio antiguo en la zona libre de Colón. El edificio 2020 ubicado en la calle 12 avenida Federico Boyd en la ciudad de Colón se vio afectado como vamos a ver en estas imágenes por un incendio que consumió su totalidad. Los habitantes de este viejo edificio que ven en pantalla relataron que el fuego fue tan rápido que no tuvieron oportunidad de poder salvar sus pocas pertenencias, las pocas pertenencias que tenían en ese viejo caserón. Las 40 familias que quedaron sin casas estaban esperando para mudarse hacia el proyecto alto de los lagos que lleva adelante el gobierno de Panamá y al que han transferido ya a familias completas de Colón. Los bomberos atendieron la emergencia. Los bomberos del en español de la ciudad de San Francisco compliqué abandonaron.